Y comenzamos otro nuevo capítulo de Viajares Salud y en este caso estamos en la provincia de Neuquén en Junín de los Andes para vivir la 32ª edición de la fiesta nacional del puestero. Te vamos a mostrar cómo vive justamente toda esta gente de campo que en este caso está disfrutando de una gran fiesta con un escenario también donde desfilan grandes artistas nacionales. Viajares Salud te da la posibilidad de participar del concurso ingresando en el sitio de internet viajarsalud.com.ar. Ingresás y participás de todos los premios que allí están publicados. Viajares Salud comienza de esta manera. ¡Gracias! Nueva edición de la fiesta nacional del puestero. Muy buenas tardes a todos, así los voy saludando y un verso les voy dejando que iré rimando a mi modo sabiendo que no incomodo traigo rimas en la idea como entiendo la tea y al saludarlos de paso nos apretan un abrazo el vasco de Boicochea. Y aquí estamos en el marco de esta gran fiesta nacional del puestero, 32ª edición de esta gran fiesta. Estamos con el presidente del CTH, del Centro Tradicionalista, Williches, que es Rubén Bastías. Mucho trabajo seguramente para la organización de esta fiesta, que es tan importante para el puestero. Que quiero arrancar justamente esta entrevista para que le cuentes, aquellos que a lo mejor todavía no tienen un conocimiento de esto, qué es el puestero, qué es el homenaje al puestero y por qué se hace esta fiesta. ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos a todos, gracias por acercarse a la Patagonia, a Junín de los Andes, Neuquén. Bueno, la fiesta del puestero no es ni más ni menos que ratificar lo que se hace habitualmente en el campo, que puede ser en este caso puntual de Neuquén, pero puede ser en cualquier provincia. Cómo convive, qué hace, las actividades, los juegos, que son pequeñas cuestiones, pero las llevamos a un campo de jineteadas, con gradas, con un mangrullo espectacular, donde aparecen los payadores, los reglatores. Y aquí le damos la posibilidad también a la mujer, a la mujer de campo, para que demuestre su destreza, su habilidad con el animal, para que los niñitos se diviertan, como lo hacen en el campo, con la monta de capones, la monta de terneros. Bueno, de todo un poco, esa es un poco la idea, mostrarle al público por ahí que no está habituado, que son simplemente las actividades que se hacen en el campo diariamente, ¿no? Voy arrancando al tranquito, poniendo el paso seguro. A mi identidad procuro con un cariño vigente, sin pasado no hay presente, y sin niños no hay futuro. Bueno, aquí estamos para hablarte de una de las actividades que se viven en esta fiesta nacional del puestero. Estamos con, en este caso, Nahuel Joffre, que es el organizador de esta actividad que es para los puesteritos y jóvenes. Que en realidad, bueno, vos le vas a contar a la gente bien de qué se trata, y qué es lo que estuvimos viendo, qué son las destrezas que estamos viendo de los chicos, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Sí, ahora ya estamos por alargar las destrezas de Gineteada, que son para los menores, para la juventud. Ahora por ahora todavía siguen siendo destrella los puesteritos, son los que están ahora participando, haciendo destrezas. Son jóvenes hasta los 12 años, y después sí, ya continuamos con lo que es Gineteada. ¿Qué es lo primero que vimos? Que vemos que van como zigzaiando y pasando alrededor de postes. Claro, lo que se ve y se demuestra en este caso es el manejo y la rienda del animal, del caballo, la mansedumbre, el trabajo que por ahí tienen, cómo manejan los chicos como se puede observar, cómo manejan los chicos como se puede observar el animal. Ahora me decías que viene la parte de la Gineteada de los que son más jóvenes. ¿Cuál es la diferencia de esta Gineteada que vamos a ver ahora, a la que se ve de adultos, va sábado y domingo? Y por lo general es como en menor dimensión, pero no deja de ser tan, con la misma adrenalina y el mismo entusiasmo de los chicos que participan. Por ahí hay distintas categorías, los más chicos, Gineteada por ahí, Capone, después de partir de los 12, ya que tienen terneros, después tenemos seleccionados petizos. Se lo largaron, mira cómo salió Jara, ha agarrado el costillar de la oveja y... Esa tira va a ganar, ahí nos lo pide, se va a aportar por nada, la Bibi se ve una roja. Está, el aplauso que baja en la figura, señores, señores, porque esta niña es cliente, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Al lado, Marco salió, mira el carrito que va buscando, se dio vuelta, se quiere salir arriba, pero pierdo, ganó, 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 ganó. Estamos casi en el ingreso a Junín de los Andes. Lo primero que van a toparse es con el río Chimehúin, el puente, el ejército argentino, y a mano izquierda va a estar el predio, bueno, lo van a ver obviamente al transitar por la ruta, por la ruta nacional, y allí tenemos el volcán Lanín, que nos va como custodiando, y el río Chimehúin pasa al lindero, al predio. Así que es una postal también turística, de belleza, donde se confluyen los vendedores, el escenario, los payadores, el caballo, la oveja, la mujer, hombre de campo, los niños. Así que, bueno, para la gente que por ahí ve Canal 26, que de hecho me lo han hecho saber, en un encuentro de ideas que se hizo en la capital, viene un amigo que está viviendo por allá, por Misiones, si no mal recuerdo, y me dijo, te vi en la tele, te vi en Canal 26, dice, y en una reunión empresarial, él decía, ese es mi amigo, y nadie me creía, dice, hasta que nos encontramos en el coloquio de ideas. Así que, le contamos a todo el país, que se venga al sur en febrero, vaya calculando siempre después del 10 de febrero, hasta el 15, 16, a vivir, a disfrutar, los paseos de compra, la música, el chamamé, que tiene mucha influencia, payadores, y sobre todo, bueno, ver también las habilidades de los chicos, las niñas, las mujeres, los hombres, dentro de un campo de jeneteada. ¡Suscríbete al canal! Nosotros, de hecho, estamos, la parte gastronómica, ustedes seguramente lo van a ver, se está haciendo asado con cuero, dos vaquillonas, tanto para sábado y domingo, corderos, costillares, también para que la gente, el turista que venga al sur, pueda degustar un pedazo de carne, como tiene que ser, como, vuelvo a reiterar, como se hizo, se hace y se hará seguramente, pero como institución intermedia, que somos nosotros el centro de tradición instabuliches, debemos garantizar esas cuestiones, ¿no? de que se siga profesando la cultura, la tradición, la gente de campo, la vestimenta, la usanza, porque esto depende de ustedes, del medio de comunicación, la organización, del público, de la seguridad, de los payadores, de los animadores, de que esto es entre todos, es una gran familia, que se coma la comida típica también, más allá de la típica hamburguesa y el choripán, que también por ahí venga el turista o venga eventualmente los artistas y puedan compartir la mesa con todo el mundo, con el chico que está en la tranquera, hasta el chico de seguridad, pueda estar al lado de la mesa comiendo con Sergio Galleguillo, con Carlos Ramón Fernández, con Monchito Merlo. Con mi guitarra y mis pobres versos, la verdad vine a cantar aquí, aunque ya sabe que algún colega ya no requiera que hablar de mí, muchos me han dicho que fue mis padres el que mis versos bien inspiró, el pobre viejo que a veces llora por los problemas que tengo yo, Yo voy a iniciar la brecha, mi querido compañero, y voy a largar primero ya que estoy en la derecha, como un criollo que repecha, voy a iniciar el camino, campeando el criollo destino de concretar cada sueño, vayadón santacruceño hoy que lo abraza el leuquino. Bueno, aquí estamos con otro de los payadores que lo hemos escuchado y muchas veces aquí en esta fiesta, y le voy a pedir que se presente. Me presento a mi manera como lo hace un payador, arranco del interior toda mi estirpe campera, y en esta tierra surera ustedes comprenderán, ellos que mirando están sabrán que con mi razón les doy mi presentación, yo soy Iván Huenchumar. Impresionante, arrancamos bien, ¿eh? Vos sabés que yo me entusiasmé, dije, voy a seguir haciendo entrevistas a los payadores, porque hace un ratito nada más hicieron una rima donde me incluyeron a mí, increíble, una cosa que yo aparezca en una rima, un payador imagínate para mí es un sueño también cumplido, y me entusiasmé, realmente ustedes tienen ese arte de improvisar desde la nada prácticamente, ¿no? Y yo por ahí creo que para esto se nace, debe ser como quizás un don, como tocado con la varita de Dios, ¿no es cierto? Porque es algo que es natural, que nace desde el interior, hay que descubrirlo, cuesta descubrirlo, y sobre el tiempo, sobre la marcha, hay que trabajarlo, hay que pulirlo para que después logremos hacer un trabajo prolijo, y que la gente como ustedes se sorprendan de que las cosas salgan tan inmediatamente, hasta el punto de creer que ya está armado. ¡Bienvenido, buen chumán, aquí a Junín de los Andes! Busco la forma, el diseño, de hallar el vocabulario, en un tremendo escenario, sabe, me siento pequeño, pero le pongo mi empeño en menos de uno, segundo, con un sentimiento profundo, estaba pensando recién, el payado de Neuquén para mí es de todo el mundo. Si en este ideano de erro, voy a salir a campo abierto, y en un límico concierto, sabes de lo manifiesto, que con gauchos como esto, el desierto ya no es desierto. La gente del Centro Tradicionalista Huiliches, allí está el presidente de B.E., ahí está cerquita don Rubén Bastía, con el vicepresidente don Néstor Frieto. Por aquí estamos con Ricardo Chávez, uno de los animadores justamente de este gran desfile que acabamos de vivir, una fiesta realmente para Junín de los Andes. Bueno hermano, buenos días a vos y a toda la gente, a todos los que están viendo este Canal 26. La verdad que estamos viviendo la 32ª fiesta nacional del puestero, donde se arrancó el día miércoles, estamos cerrando ya hoy día domingo, pero bueno, se han presentado muchas estancias, muchos puesteros, con muchas actividades en el campo de Gineteada, en el CTH de Junín. La verdad que estamos viviendo un momento de emoción, porque vemos viejos puesteros que van haciendo su pasada, que han ensillado hoy para decir presente, y esto significa unificar a todos juntos, la gente misma de Junín para los turistas que han llegado también y pueden compartir todo esto. Y aquí estamos disfrutando en este marco que justamente propone Junín de los Andes, que es este hermoso lugar de la República Argentina en la provincia de Neuquén, con esta fiesta nacional del puestero. Aprovechamos para hablar con el Intendente Carlos Corazzini, que entiende mucho de esto, que anda a caballo también, y que justamente esta fiesta campera, y que me parece que es una fiesta que identifica a todo lo que es la cultura de los argentinos, realmente es muy importante. Que nos cuente un poco cómo se vive desde adentro, aquí en Junín, esta gran fiesta que ya es la número 32, ¿no? Sí, bueno, en primero saludar a toda la comunidad de Junín de los Andes, a quienes nos visitan, y desde este lugar, con este marco que es la Plaza General San Martín, en el centro de nuestra localidad, una plaza con mucha historia, con muchas especies autóctonas de la zona, disfrutando de esta 32ª edición de la fiesta nacional del puestero, que también desde hace 32 años coincide con el aniversario de nuestra localidad, o en la semana, o los fines de semana, Junín de los Andes cumplió este 15 de febrero 137 años, la localidad más antigua de la provincia. Y veíamos recién en el desfile de los montados, que fueron más de 200, muchísimos jóvenes, niños, niñas, que realmente nos ponen muy felices, muy orgullosos, y en definitiva también nos están garantizando de que nuestras culturas, de que nuestras tradiciones, van a continuar en el tiempo, así que eso es muy bueno poder llevarlo adelante y saber que estamos con un futuro garantizado, ¿no? Sergio Calle Guillo Aguante, ponétalo salvo, eh ¡Gracias! 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 Los Blancos a mostrarlo, señoras y señores, se fue a relegar el pinto, un santo arriba, y el sexto abuelo, y la falta compresente, tiempo, tiempo de generar la... ¿Qué tal Horacio? Buenas tardes, bienvenido a toda la gente de Canal 26, para nosotros es un placer de que estén, de que nos vengan a acompañar, las fiestas, los acontecimientos en el interior del país, sin los medios de prensa es muy difícil, ¿no es cierto?, venderlos, ofrecerlos, así que desde ese punto de vista para nosotros es un placer, y se sientan bienvenidos. ¿Cómo vive esta fiesta la gente del campo, no? Y nosotros queremos transmitir lo que es la vivencia, esto es una fiesta tradicional, bien de las raíces de nuestra Argentina, ¿no? Sí, sí, absolutamente, ustedes pueden ver, seguramente van a levantar las imágenes de que acá anda lo que nosotros decimos respetuosamente el paisano, con su chiquito de 4, 5, 6 años, más o menos, y ya vestido como el padre, ¿no es cierto?, vestido de paisano. Y bueno, desde muy chiquito aprenden las tareas rurales en el campo, andar a caballo, jinetear un ternero, hacer una soga, acompañar al padre, ¿no es cierto?, en ir a buscar los caballos, en arriar unas vacas, en carnear, ¿no es cierto? Entonces, y eso es para hablar de los varones y los adolescentes lo mismo, aprenden desde muy chicas a hacer una torta frita, a hacer empanada, entonces es muy lindo, es muy auténtica la fiesta, tiene mucho de argentinidad la fiesta del puestero, por eso es lindo que ustedes vengan para que le muestren al país de que todavía sigue dando criollos y el tiempo, y acá tienen la muestra de que eso es así. ...un lugar, compañero, en la planilla, mirate al chico, se patea el enganche, se escuchan los chasquidos de la ronca, los entros los garrones, se fue al piso, le quiere salir, ahí estamos, señores. Y está seguida, mira, señoras y señores, y aquí salió el tostado, antes que empezamos a hallar los asuntos, se quedó como suspendido en el aire, vamos a ver si corta otra vez para adelante, trata de sacarle con todo el tipo, le está sobrando quien está el tostado, que pelea con la boca, cuando llegó. De acuerdo a lo que le oí, estaba pensando que, si es que no le sale a usted, capaz que me sale a mí. Interesante. Un orgullo, y lo sentí, aquí estoy, para lo que mande, la cordillera de los Andes, me respalda y me da vida, y le doy la bienvenida a este Julín de los Andes. El canto del payador es de lo más antiguo que hay, todo el mundo tiene payadores por ahí, nosotros creemos que somos acá no más, y realmente no, yo he ido al Prado del Uruguay, hoy por hoy se están desarrollando en todo el continente, encuentros de payadores, representaciones de payadores, Gardel se inició como payador, por ahí la gente cree, no, el tanguero, la música ciudadana, netamente no, no, Gardel primero fue payador de la copla improvisada, ¿no es cierto? Y después fue lo que conocimos nosotros, el gran sorsal criollo. Y el payador en la jineteada es el que a través de la improvisación, de la espontaneidad, relata en verso, en poesía, lo que está sucediendo en el campo de jineteada. Es un deporte de alto riesgo, es cierto que arriesgan la vida, es cierto que muchos muchachos han perdido la vida, de hecho, este predio se llama Santiago Rafael Otamendi, un gran jinete pampeano que años ha, vino acá y desgraciadamente en un accidente perdió la vida, ¿no es cierto? Entonces es real de que arriesgan la vida. Nosotros por acostumbrarnos estamos tranquilos, pero sí nos entra la preocupación cuando se sucede el golpe, la caída, que uno ya sabe, cuando la ve ya te das cuenta que el tipo se lesionó, ¿no es cierto? Entonces ahí te entra una cuestión angustiante, a veces te quedas sin palabra, porque resulta que uno sabe que han venido de lejos, en la mayor parte de los casos, y que están padre, madre, sobrinos, tíos, hermanas, esperándolos, ¿no es cierto? Hay una familia que espera por este gaucho que vino. Así que realmente ahí hay momentos angustiantes, y que hay que sortearlos, pero bueno, es parte del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Soy a la familia, señor! ¡Soy a la familia, señores! ¡En una polmadera, por vecinos, de emociones! ¡Ahí arrancaron las novedades! ¡Esto es el pico a matarse! ¡Ahí está, se le vuelve sobre el rastro! ¡Que hay como que da la rastro, ¡está, buen pico! ¡Digo! ¡Entra dentro de los otros rastros, señores! ¡Con el atado, lópez, en la boca! ¡Arrancaron las novedades! ¡Cárquita, me espalos, buenas conversaciones! ¡De hecho chido! ¡De hecho escuelas! ¡Se pasa, sí, señor el pico! ¡Mete la cabeza entre las dos manos! ¡Ahí estamos, señores! Así llegamos al cierre de este capítulo de Viajar es Salud, disfrutando de este gran evento que es la Fiesta Nacional del Puestero, en Junín, de Los Andes, provincia de Neuquén. Y como siempre, te damos la posibilidad de seguir participando del concurso, ingresando en el sitio de internet viajarsalud.com.ar. Ingresás y participás de todos los premios que allí están publicados. Viajar es salud. Tu viaje a la vida. ¡Suscríbete al canal!